Muchos de los clientes que tiene Tony Manzanares acá en Barcelona son deportistas de alto rendimiento, entre ellos veo Tony que está Puyol, el futbolista del Barça. ¿Hace cuánto viene Puyol a practicar pilates? Pues está desde hace nueve o diez años. ¿Y cómo le va haciendo pilates? Hombre, nueve o diez años significa que le tiene que ir muy bien, porque la verdad es que si no, no habría aguantado tanto. Pero sí, la verdad es que le está ayudando muchísimo y él es un fiel seguidor de este método y le encanta. Por ejemplo, ¿quiénes son estos personajes que están acá? Verás un poquito la variedad que existe de la gente, de la tipología de gente, al margen de esto es gente conocida aquí en España, pero al margen de esto hay lo que hablábamos antes, hay empresarios, hay amas de casa. Y aquí tenemos tres jugadores de fútbol de primera división. ¿Quiénes son ellos? Sí, él es Baldo, él es Moisés Hurtado y él es Carlas Puyol. Aquí hay un periodista, Luis del Olmo, es una persona de setenta y ocho años. ¿Y todavía practica pilates? Todavía, sigue, sigue practicando, lleva nueve años conmigo. Allí arriba tenemos a Risto Mejide, que es un afamado de la televisión, bastante conocido aquí en España. Y bueno, este señor de acá, ¿mide? Es 21, la verdad es que fue bastante difícil al principio congeniar un poquito las máquinas para que pudiera practicar el método, pero tiene muchísimas ganas y le ha ido muy bien y realmente está muy contento. Es jugador de básquet. Sí, de básquet, sí. De baloncesto. Y arriba, ¿quiénes son ellos? Tanto el de amarillo como el de rojo son dos jugadores brasileños que juegan a Fútbol Sala en el Fútbol Club Barcelona. Y este de aquí, para que veas la diferencia también de deportes, este es un campeón del mundo de kickboxing, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver muchos de ellos, pero todos, es lo que hablaba antes, son cuerpos humanos y todos tienen una especialidad muscular, ¿de acuerdo? Y cosas por compensar. O sea, podemos decir que, por ejemplo, a Puyol le puede quedar difícil la elasticidad. Podría ser, podría ser, pero bueno, es una cualidad, no deja de ser una cualidad física, ¿de acuerdo? Y hay muchísima gente que anda por la calle y realmente es elástica de por sí, pero luego tiene otros problemas a nivel muscular, ¿de acuerdo? Claro. Tony, ¿cuántas veces debería una persona practicar pilates a la semana? Yo siempre aconsejo dos días a la semana, pero indudablemente luego va, depende muchísimo de la disponibilidad horaria de la persona, del nivel económico de la persona también, si puede pagarse una o dos clases, pero bueno, con una se obtienen también grandes resultados. Bueno, pues Tony, muchas gracias por recibirnos en el estudio. Tony Manzanares, acá en Barcelona, uno de los estudios de pilates más reconocidos, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, ¿cierto? Gracias a vosotros. Bueno, Tony, muchas gracias y lo esperamos en Colombia. Perfecto, gracias. ¿Ha ido? No. ¿Nunca? No. Bueno, lo esperamos. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Chao. Chao.